A las 5.30 de la mañana se dio el aviso del accidente de tránsito en el kilómetro 190 de la carretera interamericana. Límites entre Quetzaltenango y Totonicapán. Acudieron varias estaciones de bomberos de San Cristóbal, Totonicapán, Salcajá, Quetzaltenango y San Juan Olentepeque. Cuerpos de socorro trabajaron por más de dos horas para sofocar las llamas en las unidades del servicio colectivo y en el tráiler. Uno de los problemas que tuvieron fue el abastecimiento de agua en el lugar. En el lugar fallecieron dos personas que fueron sacadas en uno de los vehículos involucrados, mientras siete personas fueron llevadas a un centro asistencial. En la sala fuimos alertados referente a un accidente de tránsito donde decían que había un incendio de un bus y personas heridas y cual optamos por destacar una unidad de emergencia para poder trasladar heridos ya que nos dijeron que los heridos estaban graves, nosotros trasladamos lo que fueron cuatro personas. El transporte extraurbano salió a las 5 de la mañana de Quetzaltenango y se conducía a Ciudad Guatemala. Un pasajero narra los minutos de alarma que vivieron ellos al momento del impacto. El paso por el lugar se cerró por varias horas porque por el impacto del accidente, el tráiler y la unidad obstruyeron los cuatro carriles. Las autoridades iniciaron el trabajo para identificar a las personas fallecidas que al momento del cierre de esta nota no habían sido identificados. En Quetzaltenango para Canal Antigua, Oscar Delío.